en este vídeo quiero mostrar una cosa muy importante con respecto a memorias y su uso en equipos entonces nada digamos que quisiera buscar acá las de 16 gigas por ejemplo en mercadolibre entonces organizamos las por menor precio bueno gente que vende memorias de 8 8 8 quiero ver es de 16 8 listo una de las que más venden por ejemplo esta miren 230 mil ya la vamos a revisar y con respecto sigamos mirando sigamos mirando bueno esta es para servidor y no hay más miremos a ver bueno esas miremos por ejemplo esta 274 aunque no entiendo por qué está organizada en precio de esa manera listo supuestamente estos mercados listo miremos esta memoria supuestamente es de una marca que se llama a o a lo interesante dicen que han vendido 3 esto es la más barata en mercadolibre entonces buscamos a o si se decía así es que ni siquiera tengamos en cuenta que acá ni siquiera le ponen la marca no para que hagan lo original que es y como es que es el nombre a o a listo a o la o o memory a ver que encontramos si se escribe así volvamos a mirar es que es una memoria que a o al o a listo cambiamos acá así interesante miremos esto primero que todo miremos que ni siquiera es una memoria que tenga su fabricante no y es una memoria totalmente china como podemos ver ni siquiera tiene fabricante ahora miremos por ejemplo esta es una memoria samsung ¿cierto? 2066 y pues miremos samsung the air 4 memory de moled 16 esta entonces podemos ver que son memorias que vienen en amazon son memorias que venden el mismo fabricante 5 estrellas porque no es otra cosa sino muy buena calidad bueno esta es para portátil pero seguramente también estará para escritorio y pues lo que yo quiero hacer con este pequeño video no es criticar sino digamos hacer notar algo digamos hacer notar algo es que la memoria ram realmente es un componente muy importante de cualquier computador y pues uno digamos que arriesgarse a llevar cualquier tipo de memoria ¿cierto? es bastante peligroso pues realmente cuando uno analiza en este no sé por qué apareció pero pues tenemos samsung micron hynix y pues estas memorias de esta marca china quien sabe que chips usarán y yo les comparto una experiencia de casi 10 años que llevo en esto de la venta perdón 15 años porque desde casi los 16 comencé de equipos y es que compren memorias ram que sean de calidad yo tuve la oportunidad alguna vez de usar memorias tipo mark vision o marcas de esas y esa cuestión puede que sea barata pero esa vaina se daña esa cuestión no sirve para ver clock es decir una cosa muy sencilla yo invito a cualquier persona que abra un computador de marca del lenovo hewlett-packard apple y me diga si alguna vez ha encontrado una ram de marcas de esta calidad entonces yo les digo con experiencia que no compren memorias de baja calidad puede que les digan que cinco años eso es lo que me genera curiosidad porque uno va y pregunta acá y le dicen que estas memorias es que cinco años de garantía si ni siquiera tienen una fábrica no tienen una página web en donde uno pueda ir y y pues pedir la garantía yo he usado memorias ram de fabricantes serios y cuando le dicen lifetime warranty o garantía de toda la vida es que esa vaina no se daña estas cuestiones yo les puedo asegurar que no duran nada y son de esas estrategias de productos chinos de baja calidad entonces tenga mucho cuidado cuando venden este tipo de cosas vea que curioso alguien preguntando que si esto funciona en una ASUS Z390 y pues es una board muy gama alta y si alguien tiene para comprar esa board no estas memorias entonces no es que me quiera autopromocionar yo he vendido muchas memorias de estas son memorias probadas son memorias de muy buena calidad son memorias que vienen para equipos Lenovo y pues nada tengan mucho cuidado incluso Lenovo siendo un fabricante con sus digamos basado en su producción en China porque pues Lenovo es una marca de China no usan memorias de baja calidad teniendo ellos allá sus fábricas entonces yo quiero que quede eso muy claro en este video tengan mucho cuidado cuando compran memorias y también discos de pronto voy a hacer un video de discos sólidos pero pues quería hacer este video como para para que no caigan en ese mundo de de la estafa de memorias vea en el siguiente en la siguiente captura les voy a mostrar que yo en mi propio equipo uso las memorias que yo tengo las 2066 y corren perfecto entonces nada solo quería hacer esto en este video gracias